Bueno, nada, estamos viendo ahora el par de Jokies que nos perdimos porque yo estaba trabajando Con la Claudia, la que me cagó el anuncio del Kronoa, si la recuerdan Es esa morra Nadie la quiere, nadie la quiere Esa morra, esa morra Sí, claro que sí, claro que sí ¿Todos por qué me habías invitado? ¿Todos por qué me habías invitado? Por la venganza, me voy a vengar, te voy a spulear a vos ahora Me voy a adelantar al directo Me voy a adelantar al directo, vas a ver, vas a ver No se va A ver, en tu cara, en tu cara Venga, tío Voy a spulear el Kronoa, el Kronoa 3 Que va a salir Ojalá, ojalá que reiga el Kronoa por lo que va a salir en Jokies Falta menos de una semana para que salga el Kronoa, ¿viste? Sí, ¿no? Ya quiero probarlo, sí Faltan ocho días Faltan ocho días Tenías contados Sí Y es que ayer entré en Steam y en la página y así ahí Faltan nueve días O sea, por lo tanto, ya faltan ocho días Contando con hoy Ojalá la PC me lo corra porque si no me lo corra, me va a oler loca Voy a instalar todos los juegos que tengo ahí Ya para poder probar el Kronoa porque La verdad tengo altas expectativas Pensar que todavía sigue relevante lo del Kronoa Hace cuánto que fue esa reacción ¿En enero o febrero? Por enero o febrero Entre ambos Entre ambos fue ¿Cómo entramos? No se puede entre ambos Tiene que ser enero Tiene que ser enero o febrero No puede ser entre ambos Puede ser entre a fines de enero y comienzos de febrero Ahí es entre ambos Ya, como tú digas Pero sí, sigue siendo relevante Eso es lo más curioso Sí, así Creo que Ah, no, no, no Por un momento pensé que esto era Lo que te despoileaste El ojo de celda No No, el ojo de celda Automata, wow Nier Automata es una Nier es una Esta mira parece La veo en todas partes Sí ¿Por qué será? No sé por qué será ¿No sabes por qué será? No, no sé por qué será Porque la andan profanando Sí 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 Y por eso Por eso Sale Pero al menos tiene lore Tiene profundidad de personaje Ella es una robot Es una robot ¿Qué tanto te gusta eso? De que sean robots No me molesta Porque bueno No parece una robot No Es una humana ¿O sea que se quiere Inculear a una robot? Mucho Típico internet No me sorprende Hay gente que quiere Que quiere hacer venas Con pokémones ¿Cómo no habrá querido Hacerlo con un robot? Claro Sí Y vos quedas solo con un zorro Silencio No va A Tails A Tails no toques Ese es otro caso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vi cartas Es tu juego entonces Ojalá Me encantan los juegos de cartas ¿Viste que está el 1 en Steam? Pero no sé que tan No sé que tan chido sea La verdad No sé pero Está medio carito Pero estaría interesante Probarlo Me gusta como se ve este juego visualmente Sí Mirá Se ve Se ve re distinto Ahora recién sabía De una forma Y ahora Se ve más pixeleado Solve el enigma De Lorelei Y los ojos de laseras Launchando primero Para consoles En Nintendo Switch Parece ver Viar esto Me gusta Me gusta Me gusta como se ve Uy Dijo familiar faces Personas que es clásico Ahí está Ahí está Ahí está A ver No Verdad Red Ya se ve Me encantan los diseños Me encantan Las imágenes De Las imágenes Las imágenes Se ve todo muy igual No me gusta Los gráficos O sea Visualmente Sí Aparecen los 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 Personajes Los Mega Battle Network Eh ¿Cómo se llama? Los ¿Cómo se llama Los que te montás En Mega Man? En Bomberman Uy Bueno Eso sí estaban No ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? No De Mega Man Eso es lo que Eso es lo que vi Eso es lo que me esperé Eso también me dio Me lo spoileé Pero bueno Ahí está Aquí viene Ahí está Esto era lo que quería ver La gente quería Uh Cambió Mirá lo que la gente quería De hace un montón La El regreso de Pac-Man World Pero se ve Me encanta Me encanta Me encanta como se ve Sí Esto era lo que yo quería Ay Encima es el Pac-Man World Es lo que la gente quería Un nuevo juego de Pac-Man World Pero este es un remake Está rápido Igual Pero Miss Pac-Man No está Porque está con un problema De licencia La cambiaron Cambiaron a Miss Pac-Man Que piola que esté de vuelta A Pac-Man World Se ve muy bien visualmente Eso me voy a ver ¿Sabes a qué me recuerda este juego? Cooperativo Esto es cooperativo Esto es cooperativo Este ¿Sabes a qué me recuerda este? Patitos ¿Has visto Gilda? ¿Has visto de Gilda? ¿Gilda? No Es una serie de animales Que está en Netflix O sea El estilo visual De Gilda Me recuerda mucho Al que tiene este juego Demasiado diría yo Este es el logo Me recuerda a Ori Ori Y el Blind Forest Esto es Monkey Island Monkey Island Si es Monkey Island Esto es un juego De Point and click Era Con mouse Cliqueas cosas En la pantalla ¿Te acordás que te expliqué una vez? Lo de cómo Si En Rootbeer Pero ¿Qué tal si uno Que tiene todo Todo lo que Eh pero A ver Al menos Visualmente va a Yo ya tengo que Es un remake Creo Esto era un juego de PC Si O es un nuevo juego No se Pero visualmente se ve Re bien Si tiene un estilo Artístico Bastante Nuevo Para la saga Así no era Como se veía Adiós Tenemos algunas noticias De un juego Que fue anunciado El año pasado Por favor Hace Un año Mario Y los Rabbids Esto era lo que yo pensaba Que Que vi Que era raro Rainer Grande vuelta A los Rabbids Y nada de Rainer Si Todos están enojados Por eso Es que chale Rainer 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 Reír Pero la verdad Dudo que La franquicia Reía El gameplay De esto No me conviene Es una lástima Porque el juego Se ve súper lindo Visualmente se ve Bastante bien Pero Está hecho Por Ubisoft Ale Los Rabbids Si Vamos a empezar Con Mario Tres enemigos Están en el camino Entonces Vamos a despegar En uno de ellos Si No me gusta Mucho el gameplay La verdad Y Que Es de turno Es de turno Es de turno Ah Ahí está Vale Por qué Están cubriendo Tanto Este juego Es lo mismo Que la primera Entrega No 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 Bien Tenemos el piso En la segunda Dice ¿Tú ves que trae algo relevante? O O es más de lo mismo? Bueno Algunas cosas nuevas tiene Pero mucho no me interesa No quiero que se tarde mucho con esto La victoria es como Assembleas tu equipo Y navegues En el campo Ahí está Bowser Ah Es bueno Bowser A la mierda Es Super raro Dije ¿Qué onda? ¿Qué hace Bowser? No me lo esperaba Hasta ahora lo mejor fue lo de Pac-Man El joven alchemista Noah Noa Crashlands En cada ruedas Ojalá no pese mucho Pero bueno Es que les ¿Cómo fue lo que va a ver Que sacaron un juego de Pac-Man World? ¿La play 3 o play 2? Era de la play 2 y también de la play 3 Era en 2006 Ponele ¿Pasa que era A la perra No pueden tener a Miss Pac-Man No pueden tener a Miss Pac-Man Ya en los juegos No les pertenece el personaje O sea Para menos Está convolviendo No necesito a nadie R.P.G.Sign Uy, ¿esto? Eww, este se ve bien Ese me recuerda al ¿Cómo se llama este juego que vimos? Sí, sí, igual El que sale del libro, sí Se ve muy bien Me parece que yo no había conocido ese Ah, ahí está Uy, pero se ve bien Ese arte ¿Qué onda? Se ve muy cagado La versión de Switch Se ve muy mal La versión de Switch Los movimientos Ay, que algo hay que no me convence Se parece mucho al gráfico del Unleash ¿No? O el Unleash de Emberspace No, el Unleash es mejor La verdad Visualmente Un Unleash de más limpio ¡Para, Green Hill! Green Hill Green Hill ¿Qué onda? Uy ¿Qué onda del robot? ¿Qué? ¿Qué onda del robot? ¿No? Sí, había una niñita de arriba Al costado de ese robot Ahora lo vemos Esto es Dragon Quest Desde alrededor del mundo El diseño es muy Dragon Ball ¿No habrá trabajado acá el diseñador? No, es que sí Es el mismo creador, sí El mismo artista Akira Toriyama Los monstruos se convirtieron Para explorar este mundo vasto Y ahí está A ver, ¿por qué se hace otro Que fue de Chrono Trigger? Sí, es que sí Akira Toriyama hizo Chrono Trigger Y Dragon Quest Los diseños Dragon Quest está desde la NES Hace banda que está esta franquicia Fue el primer Final Fantasy O sea, fue el primer RPG Sí, Dragon Quest No el primer Final Fantasy Final Fantasy es algo aparte Estamos viendo un directo De juegos que no vamos a poder jugar Porque no tenemos una Switch ¿Me estás dando cuenta, Claudio? Sí Así es No tenemos la placa suficiente Para una Switch Ni siquiera Ni siquiera una PC Me va a tragar todo Este siguiente segmento Será nuestro último anunciamiento Sí, ya sé lo que es lo último Me lo expolié Sí, sí Es un buen juego Según Según dicen Es un juego que a vos te gustaría Sí, sí, sí Es que lo que retraso un poquito Es que dicen que es demasiado japonés ¿Qué no te gusta lo demasiado japonés? No te gusta lo demasiado japonés O sea, me refiero a que sea demasiado complicado O sea, si tiene mecánicas complicadas que sepan explicarla Pero si es como que es demasiado japonés Seguro que sí Seguro que sí Este es el más aclamado creo El 4 El Persona 4 es así es Es el más god Por lo que dicen ¿Qué te pareció el directinho? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esperaba más Pero a la vez hay cosas interesantes Interesante Sí, estuvo O sea, es un directo mini Pero pensaba que era más piola Porque O sea, al parecer Leí ahí que había Muchos anuncios piola No sé qué Pero bueno Lo más destacable es Quizás el Pac-Man Lo de Mega-Man Lo de Persona Lo de Bomber-Man Ah, lo de Bomber-Man Qué cagada lo de Bomber-Man Cómo me caga lo de Bomber-Man Si dices que es básicamente igual Pues chale Porque sí Sí se parece Demasiado al primero Es una cosa Como que decís Ah, sí es la segunda entrega Pero es la misma mierda Es la misma vaina Pero solamente Le extendieron más Y costará seguramente más caro De seguro Mira, ¿Vos qué te gustó? A mí lo que me gustó Fue lo de Pac-Man Que va a volver También lo de Dragon Quest Está interesando Y que volvieron las personas El sana Las personas de Switch Y esa colección de Mega-Man Ah, es que Todos los Battle Network Todos los Battle Network Que son juegos así En plan A turnos También También lo que Destaco es que También mostraron Por fin La rama ¿Se puede parecer De Sonic Force? No De Sonic No De Sonic Frontier Ah, sí Mostrame la chica esa Que vos decías Sí, sí A ver, a ver Mientras veo el trailer En el este Es una Que anden todas Todas las veces Esta mina Voy a ver también El nuevo Es un trailer Distinto Encima BAMERMAN R2 Literal No cambia nada Es una expansión De la anterior Ah, pero tiene más lore Pero, o sea Lo que me gusta Es También lo que me gusta De este juego Es La historia Y como Las escenas Se dan Porque es todo De estilo cómic Me gusta eso Las interacciones Con los personajes Pero después El juego En 3D Se ve feo Igual que Sí, eso es cierto Digo, los mapas Se ven mejores Se ven mucho mejor Que en el primer juego Se ven más detallados Pero igual Se ve todo muy plano Es que sí Se ve plano todo No hay algo Realmente Que puede decir Ay, está muy bueno El Bomberman Pero voy a comprar Lo que rescato yo Es Esos planos 2D Los personajes Tipo cómic Como dices Es el que más destaco Me encanta El estilo ahí Pero bien Resde Cuando pasamos En el gameplay Da mucho que decir Los personajes Son todos iguales Los otros Los que son De Konami Sí, literal Ahora vamos Con la mina Esta A ver Si aparece Ya, ese Mira Este 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 ya No es bueno 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 Este no es Este no es Este no es La villana Ella es la villana Ah Con razón Mira Tú ves que Tú ves a qué te recuerdo Ay, infinito Puta madre De ley De ley Es infinito No O tiene que ver Algo con el rubí Fantasma No de nuevo Básicamente ahora La villana De nuevo Es una loli Con poderes Con el tiempo No sé qué Nada que ver Nada que ver Puede haber Retreras de Pac-Man 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 Repack Se llama el juego Repack A la mierda La casa cambió Un montón Cambió Demasiado Diría yo Ah, pero ya hay cinemática ¿Ya subieron cinemática o qué? Nada que ver La La Miss Pac-Man Cambiaron un montón Las cosas La verdad que sí ¿Pero qué? ¿Ya hay un demo? O algo Porque Eh, pero se ve re bien Acá lo veo más Esa es una sección Estilo Galaga Eh, se ve re bien Encima el modelo El modelo El modelo Se ve muy Se ve igual al de Smash El modelo Sí, literal Igualito al de Smash Eso me agrada El otro se ve muchísimo más planos Todos los colores Todos los colores re opacos Bueno, también por Por lo viejo que es este juego En el curso de Frontiers Por lo que tengo entendido El lore era de que Ah, sí, voy a ponerlo de Frontiers Porque me quedé Sí, sí, tú, 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 tú dime Pero quiero poner el trailer ese Porque me interesó la parte Que aparece Green Hill Es que por eso Ese es el lore De que Primero, obviamente El nivel de las Green Hill Y la historia consistente Sonic, Tails, Amy Y no sé si Knuckles Están buscando a las Esmeraldas Y quieren llegar a un lugar Y terminan Y cuando se están acercando A ese lugar A esa isla Pues, este Terminan Como que Pidiéndoles el paso Y el avión de Tails Se destruye Y terminan En otro lugar Bueno Sonic termina En otro lugar Que pues no sabe Qué pasó Termina en esa isla E intenta Este Buscar la manera De salir de ahí Para buscar a sus amigos Pero Todas esas máquinas Se lo impiden Y lo que Sonic Tiene que hacer Es Este Intentar Pasar La isla Y encontrar A los demás Y descubrir Qué está pasando ¿No está confirmado Que es así? Sí Lo leo en la mañana Todo Se ve en un artículo Y todo Además Hay como una ciudad También Ese debe ser La otra isla Yo pero No Claudia Yo no No Yo se ve muy raro Para ser Ging Hill Normal A la Perca O sea Tengo una teoría Tengo una teoría De que esto Está fuertemente Relacionado Con el rubio Fantasma Y capaz Lo que está viendo Sonic Es una destrucción De la realidad Que le plantearon Como que Esa realidad Cuando está atrapado Se va destruyendo Poco a poco Porque eso Se parece Se parece A Speed Highway De Sonic Adventure 1 Sí Así es Mira Mira Ging Hill Cómo se ve En el fondo Entonces Si podría ser Imagínate Que De que Hay niveles Donde se vea Como los Los mundos De Sonic Como Pero medio Distorsionados Como si estuviera En niche ¿Por qué hacer eso? Porque eso Se ve Todo eso En el fondo Es que Esto Es demasiado El rubio Fantasma Y básicamente Esa niña Es como Una copia De No sé ¿Te convence O te parece En medio? Quiero ver Cómo se desarrolla La historia Porque Quiero Quiero que Justifiquen El por qué La villana Es una niña Eso Eso No entiendo Bueno No tiene No tiene Por qué No tiene Nada de malo Que sea Una niña No Pero O sea Es la primera vez Que se presenta En Sonic Villanos Que no sean Humanos Que en el caso Como que sea Eggman Siempre han sido Criaturas Pero Ahora Porque Ella Capaz Es que No Capaz Que no es Tan así Capaz Que no tiene Que ser Tan Tan Profundo Simplemente Es mala En ese universo Y ya No le busques Tanta vuelta A un lore De Sonic Porque Ya no son Como antes Los lore De Sonic No tiene No tiene tanta Explicación Tiene Chale Tienes Un punto O sea El hecho De que sea Una niña Creo que es Lo de menos Sus intenciones Son lo importante No su aspecto Viste Si Tienes Tienes Razón Capaz Que porque Simplemente Dijeron Nada Tiene que haber Eh Si Como es Tenemos que poner A una femenina Como villana Por inclusión Y ya La pusieron ahí Le pusieron Género femenino Listo Ahí está Todos contentos Y ya Lo peor es Que es cierto Chale Si pudiera Hace pasado esto Si no Se ponen a una mujer Y ponen A una random Ahí A una random Pone una random Es que si Chale Pueden ir A cualquiera Y ya Bueno Pero no te Intriga No te intriga Decir Oh Que interesante Villano No Nada Es que si Pero a una Me la creo Porque es Un No sé Es una No sé Es muy raro Es muy raro Tener un Villano Que sea Una niña Que vele Que básicamente Se ve Que usa Los poderes Del ruby Fantasma Pero no se ve Como una niña Puedo decir Que una niña Pero yo no la veo Como una niña A ver ¿Cómo la ves? Como un alienígena No Bueno Ponele La altura La altura De un De un personaje Sonic Yo la veo A la altura De Sonic A esa chica Si total Los personajes Pero soy Mido Mito Diez Los personajes De Sonic Son todos Nenes De todas formas O sea Mucha diferencia O sea No son Niños Tampoco Pero ¿Por qué decís Que es una niña? ¿De dónde sacaste eso? ¿O es pura Asumiste Nada más? De ahí Se ve como Una Se ve toda Chiquita No sé No sé De protagonista Una loli Al final No apareció Una de Clonova De que Ay te voy a Spooler De Clonova Nada Bueno No salió nada Cállate 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 Que me desesperas Bueno Bueno Ya Pinche Claudia Cállate 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 Cállate